Realmente impresiona, porque tengo entendido que es la primera vez que asesinan a tantos candidatos en la etapa preelectoral. Yo no tengo un antecedente similar, porque hay que meter también el caso de Itacurú, sumar ahora el caso Pedro Juan Caballero y Nueva Germania. Exacto. Vamos a comenzar por el caso de Pedro Juan Caballero. Fue el más impactante. Asesinaron a un candidato a concejal de Pedro Juan Caballero de 41 balazos. Vean ustedes las circunstancias. El hombre recibió un total de 41 disparos de arma de fuego que acabaron con su vida. La víctima es el abogado Néstor Ramón Echeverría, activista político y candidata a concejal en la ciudad de Pedro Juan Caballero, conocido por participar y dirigir múltiples escraches y reclamos contra las autoridades de turno. Fue justamente después del escrache frente a las residencias de dos diputados departamentales cuando fue a celebrar junto a otros tres amigos frente a una bodega. En ese momento, según testigos, llegó una persona en motocicleta con dos pistolas en mano con las que efectuó los múltiples disparos. Con la víctima se encontraban otros activistas políticos, Ricardo Villalba, José Fleitas y Alcides Mereles, que presenciaron todo lo ocurrido. La policía levantó un total de 64 vainillas hervidas de pistola 9 milímetros. Una persona encapuchada, quien ha llegado a sorpresa en el lugar donde se encontraba Néstor Echeverría, conjuntamente con otras personas. El mismo, verdad, esta persona encapuchada ha procedido a disparar en contra de la humanidad, Néstor. Y presumimos, verdad, de que él mismo tenía dos armas de fuego o una con cargador, verdad, porque fue un testigo que se escuchó una ráfaga, luego paró y luego siguieron las ráfagas. Lo que va a ser resumido es que volvió a cargar. El forense constató que Néstor Echeverría recibió 41 impactos de proyectiles en varias partes del cuerpo. Luego de la inspección se pudo comprobar que el mismo recibió 41 impactos de proyectiles de arma de fuego, siendo la mayoría en tórax y abdomen. Eso le causa una hemorragia aguda y una causa de muerte, que es el shock hipovolémico grave. ¿Y paró la cabeza al rostro? Tenía en el rostro tres impactos, también tenía en brazos y en el genital. ¡Gracias!